Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gael Hoy les traigo que se podría decir un reto, bueno un reto para mi Pues ya que vamos a probar una sopa picosa, una sopa ramen Que de hecho aquí está, es esta miren No sé si la hayan visto en algún video o algo Obviamente aquí no se lee el chino Pero pues esta la compré apenas en un Walmart Y pues a mi es interesante porque pues la había visto en varios videos Y pues aquí dice que es la sopa más picosa del mundo Este, yo creo que no la verdad Así que pues vamos a ver a que sabe Y bueno pues como les dije no se lee el chino obviamente Pero pues aquí dice que es sabor a pollo picoso Miren si alcanzan a ver Así que pues vamos a probarla, así que comencemos Bueno chicos pues ya tengo aquí la sopa Y bueno pues antes de prepararla vamos a ver que es lo que tiene Así que pues la vamos a abrir A ver, a ver Miren está amarilla, no sé si alcanzan a percibir Ya salí un poco Está pero al revés Así que pues vamos a ver si, vamos a ver A destaparla bien Bueno pues miren esta es redonda Y bueno pues aquí trae como dos sobres Este se siente como un polvo No sé, escuchen Y este no sé que es Este es como el saborizante, no sé, como el líquido Como si fuera un tipo chabón, no sé Según dicen que esto es lo que pica, así que no sé Vamos ahorita a ver Y pues miren es como Como no, bueno está gruesa la pasta Pensé que era como una tipo maruchan que era delgadita Así que pues ya me puse nervioso Así que pues ni moda hay que cumplir Así que vamos a comenzar a prepararla Bueno aquí ya prendí la estufa Aquí con un sartén Para hacerla Así que vamos a echar primero el agua Así que pues vamos a esperar a que se caliente Porque lo que sigue tenemos que disolver como la tipo salsa en el agua Así que vamos a esperar Bueno chicos pues ya está hirviendo el agua miren Así que pues ya es hora de apagarle Así que pues como les dije vamos a disolver aquí como la tipo salsa aquí en el agua Así decía Así que pues vamos a hacerlo Bueno aquí lo vamos a hacer Espero también le salga bien porque nada más compramos una Ay claro es una esquinita también para no chorrer tanto Así que pues vamos a ver como sale esto Miren si acá se le ven está Está medio rara Está negra creo Así que pues Deja todo por aquí Agarre bien Así que pues ya Así que pues vamos a revolverlo Por lo que estoy viendo Bueno se va a esponjar la sopa Pero pues creo que va a ser muchísimo caldo Así que pues ahora sí vamos a echar la sopa Bueno chicos pues ya aquí está la pasta Aquí La sopa Así que la voy a echar así entera Voy a echar esto que se va a ver aquí Así que pues Lo voy a tapar Así que bueno chicos vamos a esperar unos 2-3 minutos a que pues se cosa bien Y ahorita regresamos Bueno chicos pues ya miren ya aquí se termina la sopa Ya estoy preparado miren Ya estoy preparado Por cualquier cosa Bueno pues pero pues miren aquí está ya la sopa De hecho pues el plato como ven está grande Y pues todavía sobró más Ahí está en la caserita Y bueno pues se preguntarán que por qué tengo dos de estos Así que pues la cuchara es para el caldo Y pues el tenor para la sopa Así que pues bueno todavía no está hecha Hasta le falta poner este último polvo Que ya era cuando ya estuviera hecha Así que pues se lo vamos a poner Ay este bonito feo Miren aquí está el blanco Miren si se canta la ve bien Ay el olor es el que no me agrada Huele bien feo Así que vamos a echarlo Ay pendejo No se da cuenta Así que pues vamos a echárselo No sé si lo que picaba era la salsa O esto o esto decía No va a ser saborizante Así que pues vamos a ver ahorita ya que pasa Así que pues vamos a dejar esto ahí por acá Y pues vamos a revolverlo con esto Bueno chicos ya la tengo aquí Ya revuelta Un punto negativo Es que huele bien feo Así que pues ni modo No sé si ya te echó a perder Así que pues ahora sí vamos a probarla Vamos a probar el caldo A ver a qué sabe Miren Vamos a probar ahora la sopa A ver No hay esto Yo sé que se pudo acá Ya me enchiló A ver vamos a ver la sopa Esto siento creo que efecto Ay no Está picando No manches Uno que estaba preparado Ay no manches Está picando Pensé que no iba a picar tanto Esto ya se le están chillando los ojos En serio No pica tanto Pero sí Sí como que al momento Te arde la boca Está buena Porque sí está buena Pero Ay siento como Ya se me está durmiendo la lengua Creo De los picados Así que ahorita regresamos Bueno chicos Pues ya se me está pagando un poquito Estaba me Estaba me arde la lengua Así que vamos a volver a probar Pero con un toque de limón A ver a qué sabe Así que vamos a quitar aquí los huesitos Así que vamos a echar el limón A ver a qué sabe con limón Y ya se me están ardiendo los labios Así que pues yo creo que ya es suficiente Vamos a ver a qué sabe ahora con limón Primero el caldo igual que la otra vez Pues vuelve a picar Pero pues sí Sí cambia un poco la diferencia Como el limón Así que pues ahora va la sopa Es que en sí Lo que no pica tanto es el caldo Pero como que la sopa sí De hecho ya me están atardiendo los labios Pero pues sí Sí No mejora tanto el sabor del limón Pero pues sí da una diferencia Así que pues sí pica Bueno chicos Pues ya pasó tantito tiempo Ya lo estuvimos cucharando aquí con mi hermano Ya le bajamos poquito Así que pues Sí está picosa la verdad Tengo los ojos que me están chillando Porque sí pica Pero está buena Porque la vez que la vas comiendo Como que quiere seguir comiendo Pero sí está buena Ya la mejoré poquito Le eché tanita Le eché tanita Sal Y limón Y bueno pues Hacía mejor el sabor Así que pues Hasta aquí ha llegado el video chicos Espero que les haya gustado este video No me suscribes Dale like Y compartilo Para que mucha gente lo vea Otra cosa Si quieren que haga una segunda No, no segunda parte Si quieren que haga otra Probando otra sopa Este así Más picosa No olviden dejarlo en los comentarios Adiós